En los últimos 20 años ha aparecido el feedlot como una estrategia de producción en la Argentina que ha ido creciendo y hoy podemos decir que aproximadamente el 50% no hay cifras exactas pero son las cifras que se manejan aproximadamente el 50% de la carne que nosotros tenemos para consumo se genera en sistemas intensivos que llamamos feedlot haciendo una asociación con el nombre que le dan en Estados Unidos que es un corral de engorde, es decir, encerramos a los bovinos como antes se encerraban a las gallinas en un gallinero y le damos de comer con la mano, una ración preestablecida y esto tiene efecto sobre la composición de la carne no es lo mismo la composición de la carne desde el punto de vista lipídico y desde el punto de vista nutricional cuando está generada en condiciones de encierre que cuando está generada en condiciones de pastoreo entonces lo que nosotros buscamos fue tratar de emular porque es muy eficiente el corral, en realidad desocupa campo hay una serie de razones por las cuales el corral puede tener una función importante yo no soy muy partidario de esta estrategia de convertir a las carnes argentinas en carnes terminadas a corral, pero de todos modos esto existe entonces nosotros lo que buscamos es ver por qué lo podemos sustituir al grano de maíz que es uno de los granos más ampliamente utilizados y encontramos que como regionalmente nosotros producimos avena y las avenas pueden tener altos contenidos de aceites hay una revalorización que hacemos nosotros del contenido de energía total de grano de avena debido a que hay algunos cultivares que pueden tener altos contenidos de aceite y que pueden tener un impacto diferencial en la calidad de la carne por ejemplo nosotros vimos que podemos desarrollar más músculo que grasa con algunos de los trabajos preliminares que hemos hecho comparando grano de avena entero versus la utilización de grano de maízate con un granos mayor de maíz y más... no ¡eh! no 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 Gracias por ver el video.